El viceprimer ministro de China, Liu He, se encuentra en los Estados Unidos, donde permanecerá cinco días para participar en la segunda ronda de conversaciones comerciales entre ambos países. Entre los miembros de la delegación que encabeza Liu está el gobernador del Banco Popular de China y los viceministros de las carteras de Relaciones Exteriores, Comercio y Finanzas. Liu será recibido en Washington por el equipo económico estadounidense que encabeza el secretario del Tesoro, Steve Manuchin. La primera ronda de negociaciones, como recordemos, se celebró en Beijing a principios de mes, pero solo se alcanzaron unos pocos acuerdos en concreto.